Con este ejercicio voy a tratar de ver otros aspectos de lo que es un cambio de bases y demás vamos a ponerle un numerito a las coordenadas cuando yo digo que acá tengo las representaciones de los vectores de R3 en la base B y no en la canónica quiere decir que cada vector de R3 que usamos tradicionalmente en esta nueva base va a tener otras coordenadas que nosotros llamamos alfa, beta y gamma en este ejemplo la base B es 1, 1, menos 1 1, 1, menos 1 después 1, 0, 1 y 1, 1, 0 ¿está? la base E es la base canónica 1, 0, 0 0, 1, 1 la base E' como esto es R3 yo la llamé E' pero esto coincide con E con la base canónica de este porque son el mismo espacio si fuera de otra dimensión si fuese R4 o R2 la base canónica sería distinta pero básicamente es la misma y eso muchas veces no se aclara y agrega un poquito de confusión bueno a mí me están dando los transformados de los elementos de esta base así que yo necesito ahora buscar la expresión de esta transformación o la matriz y la matriz las dos cosas que piden yo voy a hacer el mecanismo de siempre voy a tratar de buscar los transformados de los canónicos y a partir de ahí veré de armar la matriz y con la matriz saco la transformación y después le vamos a poner valores vamos a decir alfa vale 3 beta vale 2 y gamma vale 1 que son las coordenadas de un vector x y z en el espacio R3 podríamos hacerlo ahora a ver el vector B1 es 3 veces este 1, 1, menos 1 más 2 veces 1, 0, 1 más una vez 1, 1, 0 si yo hago esto 3 por 1 3 más 2, 5 más 1, 6 3 más 0, 3 más 1, 4 menos 3 más 2 es menos 1 más 0, menos 1 tengo el vector B1 acá expresado en la canónica y el vector B1 expresado en la base B es 3, 2, 1 3, 2, 1 vamos a aclarar que es en la base B y acá cuando no ponemos nada es en la canónica o sea que esto nos va a dar 6, 4, menos 1 cuando hagamos el transformado de este o el transformado de este así nos tiene que dar lo mismo ¿si? porque hablamos del mismo B bueno vamos a buscar acá primero una combinación lineal de estos tres que sabemos que son base no lo verifiqué pero es una base vamos a buscar de 1, 0, 0 esto será un alfa por 1, 1, menos 1 más beta por 1, 0, 1 más gama por 1, 1, 0 yo puedo plantear voy a plantear un sistema de ecuaciones acá que me quede un alfa más un beta más un gama o sea alfa más beta más gama igual a 1 la segunda componente es alfa más 0 beta más gama igual a 0 y por último menos alfa más una beta más 0 gama igual a 0 y si yo resuelvo esto no lo voy a hacer ahora si yo ya lo tengo hecho me da alfa igual a 1 beta igual a 1 gama igual a menos 1 si o sea que tengo 1, 1, menos 1 1 por 1 más 1 por 1 menos 1 por 1 me da 1 1 por 1 1 0 menos 1, 0 y este es menos 1 menos 1 más 0 está perfecto esto está bien si para que me sirve esto es una forma un poquito quizás larga de hacerlo pero perfectamente vale porque yo necesito el transformado de 1, 0, 0 que es el transformado de esto que sería 1 por el transformado de 1 1, menos 1 ya estoy aplicando directamente las propiedades a la transformación de todo esto más 1 por el transformado de 1, 0, 1 menos 1 por el transformado de 1 1, 0 ¿cuánto me da? 1 por esto es bueno este transformado 0, 3, 1 más 1 por este es 2 menos 1, 1 menos este transformado 3 2, 1 acá me queda menos 1 2 menos 2 0 1 más 1 2 menos 4 menos 2 ya tengo el transformado del primer canón que me quedó menos 1 0 menos 2 ¿si? ahora voy a hacer algo similar con el segundo canón el 0, 1, 0 yo ya tengo resuelto eso así que no voy a replantear todo el sistema pero de manera similar se hace que 0, 1, 0 es igual a un alfa por 1, 1 menos 1 más beta por que son otros valores alfa y beta que no son estos mismos por 1, 0, 1 más gamma por 1, 1, 0 1, 1, 0 si yo me fijo esos valores lo que resuelve eso es menos 1 acá menos 1 menos 1 y 2 menos 1 y 2 algunos están bien despiertos bien cancheros bien prácticos para decirlo en lenguaje un poco más correcto y hacen estos cálculos mentalmente sobre la marcha no es tan difícil pero hay que tener la cabeza fresca bueno ahora digo el transformado de 0, 1, 0 es igual menos el transformado de 1, 1 menos 1 menos el transformado de 1, 0, 1 ya apliqué la transformación a todo más dos veces el transformado de 1, 1, 0 que me queda menos 0, 3, 1 menos 2 menos 1 1 más 2 por 3, 2, 4 tapando acá es este ¿si? bueno esto da 4, 2, 6 4 2 4 2 si hago un procedimiento similar a este se los dejo a ustedes voy a obtener que el transformado de 0, 0, 1 es 3 menos 1 3 3 menos 1 3 ¿si? ya tengo lo necesario para la matriz de la transformación la matriz A es este primero menos 1 0 menos 2 este segundo 4, 2, 6 y 3 menos 1 3 y el transformado de X y Z es esa matriz por X y Z esta es la respuesta al ejercicio ¿cuál es la expresión funcional? transformado de X y Z simplemente hacer este producto esto por esto menos X más 4Y más 3Z 0 por X 2 por Y menos Z menos 2X más 6Y más 3Z esta es la expresión que estamos buscando ¿si? bueno ¿qué pasa si yo a este vector 6, 4, menos 1 le aplico esta expresión 6 4, menos 1 4 por 4 es 16 menos 6 es 10 3 por menos 1 menos 3 10 menos 3 es 7 X' es 7 esto es X 2 por Y menos Z 2 por 4 es 8 menos menos 1 9 esto es 9 menos 2X o sea menos 2 por 6 menos 12 más 6 por 4 24 son más 12 menos 3 más 12 menos 3 Z' vale 9 creo que están bien hechas las cuentas ¿y puedo salir yo de acá y llegar acá? sí porque yo tengo esta matriz A' miren la matriz A' que yo no la usé es la matriz datos los transformados de estos de la base 0 3 1 2 menos 1 1 pues 2 como columna 3 2 4 si yo multiplico esta matriz 0 3 1 2 menos 1 1 3 2 4 por las coordenadas del vector en esta base por 3 2 1 adivinen que voy a obtener fíjense esta fila por esta columna 0 0 por 3 0 2 2 2 4 más 3 7 esta fila por esta columna 3 por 3 9 menos 2 7 más 2 9 1 por 3 3 más 2 por 1 2 que son 5 más 4 obtuvo exactamente lo mismo acuérdense que yo había hecho acá el cambio de coordenadas pasando de acá a acá entonces si yo vengo por este camino llego acá si voy directamente por este camino llego acá pero ojo esta no es la solución al problema esta no es la matriz la que me permita ya la forma matricial canónica es esta si bueno hasta el próximo ejercicio